Luis López, Bernardo Cerezo, Cuadra del Vida Siga, Kevin, Valenzuela, Juan Soto, Marco Medel y Enzo Gutiérrez con la 10, dejando al 9, Mauricio Gómez Robinson Zapato, Robinson Zapata, José Moya, Lévin Balanta ¡Vamos! ¡Comenzó! ¡Hola personas! ¡Caboy es el reino de los videojuegos! Y vos sabés que estamos acá en un nuevo video para el canal Estamos viendo, nos pillaron viendo el partido de Wander ¿Cómo está el primer tiempo? Sí, estábamos al lado de Instagram en Resplay Hola, ven Resplay Esperemos que no sean mufas, llevo mi collar ¿Cómo te venimos a collar? ¿No te sientes eso? ¿Cómo estás? ¿Quién es ubicado? Y esperemos que ganemos este partido Lo vamos a ver ahora por las pantallas de Planet Premium en IPTV ¡Ah, verdad! Sí, lo estamos viendo por este dispositivo que se instala en el computador, ¿no? Sí, en la tele ¿Es la señal a través de Internet? Sí, sí, le vamos a dejar su Facebook Sí, sí, porque muestra su... muestra todos los canales No solo de fútbol Sí, tiene altos canales De fútbol, de teleceles Pero se ve terrible, bien, va bien Sí ¡Corre! ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira! ¡Y le llevo! ¡Oh, que tienen suerte! ¡Pero den pases buenos, por loco! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién era? Iván Sazo Vea, Iván Sazo Sazo lo mencionaron Oye, el árbitro es peruano Luna, mira Luna, mira Luna Mira Eso es muy centrático, que jara Una lástima que seas peruano Tú concentras de tu partido, loco Eso es Sigue, sigue, sigue Llega ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? Falta Falta Mira Chistos están jugando de contra ¿Cómo no entienden eso? No entienden eso, no entienden eso No entienden eso No entienden eso No entienden eso Nada, nada ¡Nada! ¿Qué? ¿Qué estáis cobrando? Puta, hace ser eso Pero si no le hizo nada, mira No le hizo nada Le quitó la verdad Puta, ¿cómo no hay nadie más que hacer eso? Más encima nos arbitra un peruano ahora Carabeado, chumala raja Ojo, que podés quedar clasificado como mejor perdedor ¿Para la suma mexicana? ¿Para la suma mexicana? Sí, pues, si pasamos uno Tienes que marcar un gol Tienes que marcar un gol ¿Está bien parado Wander? Sí Si no No han dicho nada estos colombianos ¿Para qué te arregla todo el que nos tocó? ¿A quién crees que hay? No hay nadie más de Foxball Si el Solabarrieta está Yendo el otro del Barcelona con el Chelsea Si ponemos FoxColombia Pero ha sido un salving Tranquilo Pero créeme que va a ser peor Si van a hablar puros de estos colombianos Y a nosotros no nos interesa a ellos Nos interesa cómo está el equipo Wanderino, ¿cachai? ¿Cuál es el que estábamos viendo delante, eh? Fox... Sport FHDGO Ahí está ¡Déjalo! ¡Noooo! ¿Cómo querís que déjalo? ¡La misma medel! ¡Ah! ¡Pero loco! ¡Mira! ¡Si así van a jugar! ¿Qué vamos a ver? ¡Así van a jugar los colombianos! ¿Lo pasamos FoxColombia? ¿O no? Gracias a... ¿Viveter? ¿Ah? ¡Premio! ¡Planetped! ¡Ja! ¡Ja! Y aparte es un compañero también ¡Uy una puta chuleta! ¡Atento arriba! ¡Atento arriba! ¡Atento arriba! ¡Atento arriba! ¡Atento arriba! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¿Qué es así así, loco? ¡Aguántala! ¡Pero hueón! ¡Ganel una por arriba, po! ¡Casi todo! ¡Mira la hormona! ¡Viene la hormona! ¡Aaah! ¡Hueón! ¡Mira la hormona! ¡Mira la hormona! ¡Descendiendo! ¡Mira la hormona! ¡Sobre este sector! Y le cuento que... ¡Ay! ¡Eso no fue malo! ¡5.000 personas en el campino en este momento! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡El rechazo por parte de los chilenos! ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Poboda el peruano! ¡Peruano! ¡Mira! ¡Mira! Nos toca un colombiano y después nos toca un peruano. ¿Qué hay más querido? ¿Qué hay más querido? ¿Qué hay más querido? ¡¿Qué?! Además que Wander levanta todas las loconas, po! ¿Sí o no? ¿Cómo eso? ¿Quién la levanta en los jugadores a ras de piso? ¡Pero apúrate, loco! ¡Váis perdiendo! ¡Pero apúrate! ¡La redita de la media luna! ¡No! ¿Qué todo por arriba? ¡Por arriba! ¡No, loco! ¡Mira! ¡Me va ahí! ¡Qué fácil! ¡Mira ahí! ¡Ah, luna! Yo encuentro que si Melgar es malo, este equipo es mucho peor. Mucho peor. Mucho peor que Melgar. ¡Juegan más! ¡Sí, van a jugar más que Melgar estos locos! Está más trabajado y sobal, tenés que ser ojerido No, pero loco, cómo no canchás Así juega Santa Fe Pelotazo de la defensa al loco que corre en el equipo ¡Aaah! ¡Tosti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tosti! ¡Madre weón! ¡Que son sacos de tosti! ¡Se lo dejás perdido ahí! ¡Pedazo de boludo! Pero cómo marcamos así, hermano ¿Cómo marcamos así en esa jugada? ¿Cuál de la pelusita? ¿Qué te dije? ¿Así juegan? Pero fue un problema la defensa ahí, que tiró para atrás la pelota Una cosa insólita, ¿eh? Una cosa de loco ¿Quién le dice el Kane Valenzuela? ¡Pago de p***! ¿Cómo hace esa p***? Por lo tanto, está habilitado Wilson Morelo Es lícita en acción ¡Qué huevo! ¡Nah! Pero mira cómo hace eso ¡Están en estado de desmesura en Copa Libertadores! Mantiene su buen idilio con el gol Y Santa Fe está ganando por la vía que decíamos Ya del contrata A parte de Santa Fe ¡No! ¡No, weón! ¿Pero cómo se está un p***? ¡Hacia atrás, weón! ¡Hacia atrás! La misma de siempre, weón ¡Ah, pero weón! ¡Despierta! ¡Topside! 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 ¡Loco! ¡Jueguen rápido! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No llega! ¡Loco! ¡No llega! ¡Loco no llega! ¡Ah, va solo! ¡Tiene que ser el jugador de Chile! ¡No! ¡Tiene García! ¡García! ¡Fue a Gartos se juega! ¡Sí, pero... Oye, todas las han manoteado, ¿cachaste, Diana? Todas las han manoteado, todas. Pero ¿por qué no las agarras? Pero si esta vez de despejarse, estos locos, ¿qué? Pretende llegar con puro centro y eso no va a ser. No hay nadie que la vida. Aquí, en estos partidos, tienen que parecer buenas que la vida, ¿cachai? Es para adelante, Juan. ¡Ah, pero, weón, por la... ¡Tostilio! ¡Tostilio! ¡Corner! ¡Exactamente en contacto! Primero, el centro. Ese le sobra a cambiar la corazón de Daria Gómez, que conecta... ¡Que si, yo, mi... ¡No! Pero si un... ¡Puro pecho, loco! ¡Ay! ¡Pero dala, es rápido, loco! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza! ¡Al otro lado! ¡Puta vez! ¡Puta vez! ¡Puta vez! ¡Puta vez! ¡No, weón. Reiner es muy malo. Si le salen, es medio de campo, weón. ¿Pero por qué mierda le usáis un 10, weón? Córdoba, por favor. ¡Hermano! ¡Hermano Córdoba! ¡Ocumbe un 10, papá! Pero cada equipo juega como Cada equipo juega a su estilo Si, pero no va a cambiar su esquema Porque él nunca juega como el equipo Pero eso es malo Porque todos ya te cachan como jugar Y no tenés sorpresa ¡Nadie! Mira, pero Pero están los dos en línea, loco Pero como jugando con 2-9 No te vas a ver El segundo tiempo Estamos viendo la señal por Planet Premium y IPTV No hay ningún problema para ver el partido ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! Loco, se van perdiendo Mira Mira, mira hacer eso Un flanco ¡Me estás jugando! ¡Pero no haciendo tacos, loco! ¡Váis perdiendo un partido! Amado ¡Entra, entra, entra! ¡Pero ven! ¡Oye, si no hay nadie! ¡Sono, hombre! ¡El gusto es entrar, loco! ¿Sí, señor? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Oye, lleven a ese loco al Sonorrad y que le hagan un examen de sangre ¡Al Sonorrad! Miren Toda esta sangre fue donada A Marco Medel Dale, 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 dale Acá tenemos El segundo de Caperucita Una jugada que encontró solo Obviamente, si tiró, no pudo hacer nada Segundo de él de Caperucita Una cosa de loco Un baile Dejame de romper las pelotas De todas maneras Nos estaba pegando un baile bárbaro Vamos a decir la cosa como son Un nuevo papelón Un nuevo papelón Una nueva vergüenza No, no, un equipo sin armas, sin ganas, sin corazón Está jugando Yo pensé que iba a cambiar en el segundo tiempo Bueno, hasta ahora me están demostrando que no ¿Qué le hicieron, weón? ¡Al otro lado! ¡Ahora no, pero, weón! ¡Oye, pecho frío, weón! No, weón, tenés que haber hecho en cara, weón ¡Me la dejís pasar, weón! ¡Po, piña, weón! ¡Qué tronco! ¡Oye, avísale que estás jugando, weón! ¡Esto! Llegó las cuerdas que la creo ¿Y? ¿Cachaste? ¿Ah? Ya, está, no, caos Sí, weón No, no, cachas, ¿dónde está? ¡Loco, vamos a remontar minuto 89, weón! ¡No, ya está, está pedido! No me arreconquí eso Bueno amigos, acá dejamos el video Esperamos que les haya gustado Si es así, denle like, comenten, suscríbanse Creo que no hay mucho que decir De lo que pasó en el partido Así que tampoco voy a opinar mucho Solo hay que decir que Wander tiene que mejorar En muchos ámbitos Primero que todo, necesitamos un 10 Y necesitamos cambiar esa mecanización Yo estoy, a mí me gusta que Wander mueva la pelota por todos lados Pero no tiene que centrar Eso es una cosa muy mala Y tienen, lo que tienen que hacer es crear la jugada rápido No tienen que pensar muy tanto Tienen que tener mentalidad rápida El Medel en 2014 vendía caleta y ahora no sé qué le pasa Pero solo necesitamos eso Un 10, un loco que te ponga una pelota a la hormona O Alenso Gutiérrez, es listo Y otra cosa es que no hay que mandar centro Nos vamos a ganar todo por arriba Creo que hayamos hecho caletas de goles de cabeza Pero no siempre es todo por arriba Pero Wander no es así Así que hay que Obviamente querer a Wander como es Y esperar que Que podamos ascender En esta temporada Así que un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Chao Pasión de multitudes grita con el corazón Somos cámara hincha chilenos de corazón Pasión de multitudes grita con el corazón Somos cámara hincha chilenos de corazón Como siempre la he imagem de tu corazón ¡Hover! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!